hola soy marco valentino y bienvenido a wine style donde el vino se encuentra con estilo de vida y hoy si están viendo no tengo mi saco tengo mi chamarra de mezclilla que es la última moda como ponérsela pues estilo casual con un pantalón blanco siempre en jeans el importante que todo no sea lo que es jeans o lo quiere dar un toque un poquito más elegante podía ser hasta con pantalones de vestir yo personalmente siempre me gusta la textura que sea la misma en tejido de jeans entonces la chamara puede ser en este color y negro va mucho luego los colores tenues en blanco o porque no atrévete o rosa o sea no como siempre ya saben valentino wine style donde previamente la moda se encuentra con el estilo de vidas aquí le ponen un buen compañeros y seguramente a todo el mundo dirá esto sí es valentini style hasta la próxima